Caballos Caballos siempre habrán muchos Historias pocas se cuentan Hoy relato en estos versos A sañar de algunos hechos De una laza muy ligero Panamá pues le pusieron Y a su orgullo de su dueño De la frente hasta el pico Se mira una raya blanca Doble reza en la cuadra Guillem Ross quien lo respalda Entrenamiento exclusivo Buena cuida, buen equipo Porque se lo ha merecido De la frente hasta el pico De la frente hasta el pico No hay piedrero cabrón No hay piedrero cabrón No hay piedrero cabrón No hay piedrero cabrón Brudo que quepa arriba ¡Gracias! 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 ¡Ánimo! Otra canción contra el niño Pa' buscar otra revancha Contra cuadra Carolina En el estado de Texas Se sacaron la espinita Al ganar esa carrera Con pescueso esta vez queda Al yo-yo también ganó Un tierrero le dejó Y así le iba bien montado Yo que ya he experimentado Y también a ese cadete Que el de la panita grande Dicen que lo retiró ¡Gracias! ¡Gracias! Me faltan muchas carreras Y si un podita no alcanza Arriba de la voce Son las que lleva juntadas El delcierto de Arizona Donde el calorcito abraza Hay un fin y los espera Pa' seguir con esta casa Le decenas con los Ir intér awake ¡Suan en las timbas! Quieto! ¡Cambio del cán 我們 El marquismo Se puede dejar a visitar la tarde Suna luz Gracias por ver el video.